9 de septiembre, Los Ángeles, California La noche del 9 de septiembre era la noche perfecta para que nuestro gran campeón Chocolatito González brillara Estábamos muy motivados y esperábamos lo mejor Con muchas expectativas positivas acerca de la pelea Estaban unas personas a mi mano izquierda que me sorprendieron Gente de México y tenía gente de Nicaragua Todo gritándole a Romano, todo, increíble Yo estaba bien motivado Los gritos que se escuchaban en esa arena Eran de nicaragüenses, hondureños, mexicanos Todos apoyaban a Chocolatito Si existe una sola palabra para describir lo que pasó esa noche Yo le llamaría a la noche que lloramos La caída de un gran boxeador Será un mes muy oscuro para nosotros, a estos pueblos de Nicaragua Será recordado La atmósfera de expectativa en esa noche Era propicia El apoyo de una nación era evidente Román González Caminaba hacia el Rhin Acompañado de digno de victoria Al llegar al Rhin Sucedió lo inesperado Un sorprendido de la forma en la que terminó noqueado Román González Así que eso va a quedar en la historia Chocolatito no tuvo chance Eso es todo Chocolatito empezó a parar Y a él empezaron a entrar los golpes Él debería seguir boxeando, boxeando Noquear al Chocolatito es algo Que le da noticias alrededor del mundo No pudo Román González Una situación triste para todos los nicaragüenses Chocolatito terminó Noqueado Todos esperábamos una presentación sólida de Román Lo que se vivió después del knockout Ver salir a Román en una camilla desde el camerino Y verlo Cómo lo transportaban en una ambulancia Ha sido de las imágenes más terribles Que me ha tocado ver En mi carrera Sí Mi carrera que Ha sido relacionada con Román Chocolatito González Ahí iba Mi amigo Pero sobre todo Iba el héroe De todo un país Y fue algo inesperado realmente Nos quedamos en shock Nos quedamos sorprendidos Todos esperábamos una victoria de Román González Yo particularmente creía Que Román ganaba por decisión esta pelea Duele mucho Lo que duele como periodista Nos duele como país también Porque hoy teníamos la esperanza De volver a tener un campeón mundial Todo el mundo estaba triste Sinceramente Sinceramente Donde yo estaba en el sector de prensa La mayoría de los nicaragüenses Todos tristes Los fanáticos tristes Nadie nos podía creer La forma en que quedó el chocolate De hecho yo pensé Que iba a ganar chocolate Por knockout Y fue al revés La verdad sí me sorprendió En una sola frase Les puedo decir que Quedé impactado Fue una pelea De una sola cara La cara de Zorro La manera en la que peleé Contra Román González esta noche Debe de eliminar Cualquier duda Que la gente haya tenido Hay que reconocer al chocolatito Ha sido una gran carrera Una carrera ilustre Un campeón Un titán Que Dios lo bendiga Hay que protegerlo Ahora hay que estar con él En su esquina El 9 de septiembre del 2017 Román González Cae en el cuarto asalto Por knockout Ante el tailandés Sig Sakeet Rupisai El sueño de la reconquista Por la corona Se disolvía Se disolvía esa noche Para nosotros La verdad Para mí no se me va a olvidar Nunca es imagen Más que mi persona Estuvo ahí presente Como gran fanático El chocolatito No creo que se pueda olvidar La mayor victoria Es aquella Cuando lo damos todo Todo sin límites No importa que nadie Crea en ti Si crees en ti Lograrás grandes cosas La mayor victoria En percepción Y Y Y Y